Buah, vamos a ver cuándo se aparecen a comer. Estos hombres cuando se ponen a trabajar se olvidan hasta de que tienen boca. ¿Iba de ir muy lejos? Y más o menos, tenían que romper unos terrenos por ahí cerca del río, ¿sabes? Ah, cerca de dónde vivía yo. Eh, del lado de acá. El río marca los límites, ¿sabes? Y en el medio hay unos campos que son de otros dueños. Ah, no, yo para ese lado no conozco. Yo conozco para donde vive la Maya, la Manuela. Ah, sí. Ella era la maya de mi mamacita. Y yo de los hijos de la Manuela. Y yo iba a jugar con ellos. Sí, claro. Son lindos los chicos, ¿no? Ah, sí. Bueno, vamos a ver cuándo se aparece esta gente. Mirá, ahí están. Estrellita, andate a poner el sartén en el fuego para traer unas papas. Vamos, rápido, jurate. Ah, qué bonito, ¿eh? Me clavaron con el almuerzo. Podrían haber avisado, ¿no? Bueno, es que nos quedamos trabajando un poco de más y comimos jueguitos y tapones. Sí, pero yo ahora traigo una hambruna que voy a comer doble, te habéis dicho. Yo voy a pegar un baño rápido, anda sirviendo nomás. Está bien, patrón. Bueno, ya puse las papas en la sartén. ¿Le hago algo más? Sí, vení a ayudarme a traer la comida a la mesa. Vamos. Sí, está bien, espere aquí. Caramba, ya tenemos a la moza aquí. Ya veo que te decidiste. Sí, vine a hablar con su esposa y, bueno, ya arreglamos y me quedé. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Ah, muy bien. Estoy muy contenta. Ah, bueno, me alegro. Bueno, voy a dar una mojadita yo también porque el patrón cuando venga, ¡pah! Y comer enseguida. Bueno. Yo no sabía si a usted... Chalo, me extraña. Dígale que venga el cinto de la mesa. ¿Cómo va a estar comiendo eso en la cocina? Bueno, voy a llamarla, patrón. Sí, un poquito de pausa. ¡Estrellita! ¡Estrellita, vení! Señor, es el patrón y quiere que te sentes con nosotros a la mesa. ¡Vamos, vení! No, no, no. No, yo no puedo, no. Pero, caramba, que había sido Arisca. Le decimos que se siente con nosotros y se queda mirando con una cara como si hubiera visto al demonio. Es que sí, mirá que... Vamos, pasá, no tengas vergüenza. ¿Sabes que el patrón es muy campechano? Por favor. Vamos. Bueno. Pero vamos, no se achucas. Pero muchachas, aquí vivimos como si fuéramos una familia, ¿no es cierto, patrón? Sí, claro, por supuesto. Séntate. Séntate. Quédate tranquila. En todo caso, después hablamos. Venga, ya venga. Bueno. Dame tu platito, así te sirvo, ¿eh? A ella le vino bien el empleo, patrón. Se le murió la mamá, ¿sabes? Y se ha quedado muy sola. En cambio, acá está acompañada. Y las dos hemos simpatizado mucho, ¿no es cierto, Estrellita? Aparte, a mí ya me dijo que estaba muy a gusto, que se encontraba contenta aquí, así que imagino que se va a quedar para rato. Vamos a pasar fenómenos, vamos a estar muy bien, acá más animados, porque como el patrón también se va a quedar para largo, ¿no es cierto? Será inútil oír de ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué después de tanto esfuerzo que nos cuesta separarnos pasa esto? Pensar que cuando nos despedimos lo hicimos para no volver a vernos. Y ahora estamos de nuevo, frente a frente. Bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo. Me manda... Me manda doña Charo. Parece que nada hubiera cambiado, ¿no? Digo, antes era un café. Ahora me traes un mate. Gracias. Espera. No sabía que estaba en mi casa, ¿no? No. Creí que de saberlo hubiera venido. ¿Y qué pensaste? Irme. ¿Cuándo? Esta noche. No, por favor. Tengo que irme. Usted sabe que yo tengo que irme. Sí, pero tampoco tenés que salir corriendo. Podés esperar unos días. No. No, no. Además, si salís corriendo así, no podés llamar la atención. No te olvides que le dijiste al Charo y a Pedro que estabas bien acá, que te ibas a quedar unos días. No. Van a pensar que pasaba algo, ¿entendés? Pero es que... Mira. Entiendo. Yo creo que lo mejor es que nadie se entera. Es que no lo comprendería. Habría que estar... muy adentro de nosotros para comprender nuestros sentimientos, ¿sabes? Y yo no quiero dar lugar a que se pueda pensar mal. Esperemos mejor a que... encontremos una salida más natural. ¿Pero qué le voy a decir ahora o después? Es mejor que yo me vaya sin decirle nada. No, no. Tampoco te voy a dejar que te vayas ahora, atravieses el monte hasta ahora de la noche. Pero es que yo tengo que irme. Yo no me quiero quedar donde está usted. Entiéndalo. ¿No tenés miedo? ¿Desconfías de mí? ¿Vos? ¿De quién desconfías entonces? ¿De vos? Ay, señor, no me diga esa cosa. Ay, qué bruta que soy. Yo tendría que haber... haber preguntado a... ¿Pero quién iba a pensar que... que iba a venir derechito al único sitio donde yo no debía venir? ¿Qué me disculpa tú? La culpa no es de ninguno de nosotros nuevos. ¿Vos sabés lo que es el destino? Es como una fuerza superior a uno. A nosotros mismos. Que nos está empujando todo el tiempo que nos encontramos. Pero es que tenemos que luchar contra eso. Aunque el destino juegue con nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir escapando el uno del otro. Usted sabe que este cariño no puede ser. Sí, ya lo sé. Que no va a ser nunca. Nunca. Ya lo sé. Por eso me alejé de vos. Pensando que era la única solución. Déjeme irme, señor. Pero es que yo lo único que te pido es que... que esperes un tiempo, unos días... hasta que... encontremos una excusa más natural. ¿Verdad? Yo te prometo que no me voy a acercar a vos. ¿Es eso lo que te da miedo? Quiero que te quedes tranquila. ¿Necesitas que te lo jures? No. ¿Me basta su promesa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.